¡Córica Balator! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Córica Balator! ¡Córica Herriba, tuviéndola! ¡Balator, David Peña, atentas! ¡Peste, siñez, comis y obat! ¡Un tu patitud a consignar! ¡Esi luché, guinan, fiero ya! ¡Quizpita el ritmo, heraldo, ya es no resumar tan ya! ¡Rico la coeya! ¡Gazgazta izetik, bai bai honarap! ¡Meneberri batazte kodun korrika! ¡Buroan mondoha, makiñan jendeja! ¡Bentsaturo batita kilongalpienzalda! ¡Euzgatuna gara mundu gehibeak! ¡Uniformetazunetik atizakiak! ¡Eskazko transgenikoak ezen bakiak! ¡Izirin gugagunik ez baitu euskarak! ¡Modernizazia badai zandizakoak! ¡Barrakonetazatua apunire ipundia! ¡Begira ez azot! ¡Bik, bik, pena! ¡Begira ez azot! ¡Bik, man, pera! ¡Korrika badator! ¡Bik, pena, poru! ¡Uu-u-u-u! ¡Buk, patiño! ¡Bik, pena, poru! Banconalización, acunturro balizatua Contumitu plástico, aianarias garra Dezala, ustaz de adabal, este azaz pena El katukatuelo de rincoltoa etuak Y pegan babarruñan taza popularra Subeta con mexicarreta pantumaka Que hasta pechaba lurra, espaitazo lua Más terdezagun, vengos, kakazar, zarra Begira ez azor, big, big, beña, begira ez azor Big Mac, bera, korrik abadator, big, beña, buru Buku pegu Begira ez azor, big, big, beña, begira ez azor Big Mac, bera, korrik abadator, big, beña, buru Mundo barbetú Begira ez azor, big, big, beña, begira ez azor Big Mac, bera, korrik abadator, big, beña, buru Mundo barbetú Big Mac, bera, korrik abadator, big, beña, buru Big Mac, bera, korrik abadator, big, beña, buru